qué tal estimados gracias por vernos en defensa de la república ese es el tema de ser toledo reporta una república si pueden conservarla esa es una frase atribuida a benjamín franklin fundador de los eeuu cuando se le preguntó qué tipo de régimen tendría esa nación después de darle muchas vueltas a la frase entendimos que ese acuerdo social al que llamamos república requiere de un grupo particular de gente gente que quiera vivir bajo este y dejar atrás por ejemplo el tribalismo eso vivir en pequeñas comunidades en las que todos se parecen piensan y sienten parecido y se es leal al grupo sobre lo demás algunas formas sutiles bueno ni tan sutiles de tribalismo son por ejemplo ser fanático extremo del barcelona del real madrid del partido arena del frente del mayor de aguizón del ingeniero duarte o el presidente bukele la lealtad es en estos casos a estos objetos de seguimiento y lo que salga de ellos los tribalistas confían parte de sus derechos a una persona y por tanto a sus ideas acciones o antojos desde ese punto de vista es potencialmente contraproducente por lo efímero que puede ser un liderazgo la vida de líder o lo arbitrario de su juicio por el contrario vivir en una república implica que entregas parte de tu derecho a la autodeterminación al estado que es un conjunto de instituciones con vocación de permanencia y por tanto estabilidad lo esencial en la república está plasmado en la constitución que ha sido propuesta deliberada negociada y aprobada por nuestros representantes son las reglas maestras que aplican a todos y para que vean que esto no se trata del presidente bukele ni de nadie que vive actualmente en febrero 8 del 1778 en eeuu se publicó el documento federalista 51 estos documentos son 85 y filosóficamente son la reflexión a la base del republicanismo moderno el 51 dice que si los hombres fuéramos ángeles no necesitáramos gobierno y que si ángeles nos gobernarán el gobierno no necesitaría de controles ni externos ni tampoco internos la dificultad es lograr el equilibrio entre que el gobierno gobierna y controle pero que también sea controlado este es a grosso modo una de las justificaciones para el sistema de supervisión mutua que hay entre poderes y el de balance de pesos y contrapesos el espíritu de estas ideas vive en nuestra constitución y están literalmente escritas como las reglas maestras de funcionamiento del estado estas leyes son impersonales fueron aprobadas en el 83 son aplicables a todas las personas y ciudadanos que ocupen cargos dentro del estado incluido el presidente de la república de ahí que la asamblea es el poder legislativo con funciones que no puede delegar que no le pueden usurpar dentro del poder judicial está la sala de lo constitucional que no es un simple grupo de cinco personas que escribe lo que se le ocurra es un tribunal que ordena no recomienda si siguiéramos en esta lógica entonces el presidente es un simple grupo de una persona el punto es que todos están investidos en esa aura que le que nosotros le confiamos directamente a través de los representantes para que nos gobiernen para que legislen juzguen o supervisen buscando el bien común y como no somos ángeles unos se vigilan a otros y no es conviviente que uno de ellos en este caso el presidente se adjudique a sí mismo como el juez de lo que es o no constitucional o de legislar de facto actuar de esta manera es improcedente en una república se lo dijimos al frente cuando fue gobierno muchos recordarán los extensos periodos en los que reportábamos sobre las tensiones entre el presidente reyes de la asamblea y la sala de lo constitucional hoy mismo pasa lo mismo en la misma novela diferentes actores y una vez más se defienden principios republicanos no funcionarios personalmente yo entiendo la frustración de mucha gente y creo que la popularidad del presidente es proporcional al desprestigio de los políticos estos pervirtieron lo creado en los acuerdos de paz produciendo un sistema de repartición de cuotas de poder que generó corrupción impunidad e ineficacia del estado para resolver los problemas de la gente todo lo anterior en la misma realidad en la que viven las gremiales empresariales que ahora protestan pero que fueron complacientes en el pasado para ir cerrando ya el sistema político creado en los acuerdos de paz es una república fuerte con controles internos que se pueden mejorar sí y se podrían mejorar si nos acercáramos a ser ángeles gobernando y supervisando ahora eso no quiere decir que es imposible se ha mejorado pero no al ritmo que la gente quiere esto sin embargo no es licencia para que el presidente cualquier funcionario quiera pasar por encima de la república porque corremos este riesgo el de adquirir aceptar heredar una república en la que si no tengo correlación de fuerzas que favorezcan mi visión o mis políticas paso por encima de ella y qué hay con eso preguntarán los simpatizantes del presidente hay más acción hay menos deliberación el problema con esta idea es que hoy puede ser un mandatario de tus simpatías mañana uno que no te simpatice y que además pisotee tus derechos los que creen esto están empedrando el camino para una presidencia con poder para eliminar ignorar o limitar restricciones al poder poder que hoy puede estar en una persona benevolente mañana en una malevolente concentración de poder en cualquier órgano del estado mis amigos es como desaparecen las repúblicas y con ello los derechos y las certezas y a nuestra república hay que cuidarla y las cosas que proponen está en cuenta nunca AirPods conmol maks tanmol mira tú Gracias.